Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón Idea y conducción, Roberto Ruiz Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y qué Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende Los Locos de Buenos Aires ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, acá, otro miércoles, compartiendo con ustedes este programa Que ya tiene más de 30 años Acá, lo primero que creo que corresponde es agradecer a la gente Que hace que este programa salga al aire A Diana, a Sole, a May, a Gustavo y a Leandro A todos ellos, gracias Y por supuesto, el que hace que esté esta grabación o esto que van a escuchar ustedes Que es Camilo que está acá conmigo Así que bueno, ustedes habrán visto en estos días, en este enero, enero caliente Que una de las cosas que está muy caliente es la suba de los precios Yo en estos días estuve en algún supermercado y vi que hay aumentos que son realmente dislocados Y que es evidente que lo peor que ha pasado el año pasado y que parecería que sigue pasando este año Si no nos ponemos las pilas va a seguir pasando este año Es que haya mucha inflación y que haya baja de salarios y de jubilaciones Ahora, ¿cómo llegamos al 2021 así? Y bueno, llegamos con esto que bien decía que ocurrió durante el 2020 Y en ese momento nosotros charlamos con mucha gente que conoce de los temas De los temas de inflación, de los temas de jubilados Y creemos que es bueno que ahora ustedes puedan escuchar lo que pasó en ese momento Vamos a hacer un repaso Y hoy vamos a escuchar a Héctor Polino Que en este mes, en este mes, ahora en enero Dice que en diciembre los alimentos aumentaron el 6,5% Bueno, escuchen lo que nos decía en noviembre sobre la inflación Y sobre lo que pasa con los precios, tarifas, etc Y también escuchen después a Eugenio Semino Que nos cuenta que pasaba en diciembre con los jubilados y los pensionados Haciendo hincapié, aparte de la fórmula jubilatoria En el cual se estafó de alguna forma a los jubilados Haciendo hincapié en lo mal que funciona la ANSES Y el PAMI Escúchenlo porque me parece que es muy interesante Bueno, viendo el crecimiento de la pobreza en estos últimos meses Nos damos cuenta que esto tiene que ver con los ajustes Que hubo a salarios y jubilaciones Y la desocupación también Todo eso ha hecho que aumente la pobreza En la ciudad de Buenos Aires y en el país Pero un tema que es más solapado Porque parecería que se siente un poco menos Y que se refresca un poco menos Es el tema de la inflación Que es otra forma de hacer ajustes Para hablar un poco sobre este tema Estamos comunicados con Héctor Polino De Consumidores Libres Que viene siguiendo desde hace tiempo Este tema, inclusive cuando era diputado de la Nación ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos Bueno, nosotros seguimos acá en el programa La canasta que nos manda Consumidores Libres Con algunos productos esenciales Que son 20 y pico Y bueno, estamos viendo Que no solamente ha habido un aumento De la inflación y de los alimentos Fundamentalmente desmedida Los meses anteriores Sino que ahora en noviembre ya Se viene reflejando en la primera quincena Nuevamente el crecimiento de la inflación ¿Qué está pasando Héctor? Lo que está pasando en la economía argentina Es un fenómeno inflacionario Muy particular La Argentina desde hace ya varios años Ha conquistado y consolidado El tercer lugar en el mundo Por el índice inflacionario que tiene Solamente superado por dos países Quiere decir que algo estamos haciendo mal Y lo que estamos haciendo mal Es que no se cumplen No se hacen cumplir Y no se aplican las sanciones Que las normas legales establecen Para los incumplidores Con respecto a las normas legales vigentes Que protegen los derechos De los usuarios y consumidores Ese es el problema fundamental de la Argentina Tenemos por un lado Una economía altamente concentrada Y además en manos de capitales extranjeros Hay una enorme extranjerización Y concentración de la actividad económica Por un lado Y por el otro lado Gobiernos que no hacen cumplir Las normas legales vigentes Y no aplican Por supuesto Las sanciones que esas normas legales establecen Hoy 28 grandes empresas Todas De capital extranjero Concentran 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 El 80% De la producción De los productos De la canasta Básica de alimentos Y artículos de limpieza Si hubiera voluntad política No sería tan complicado No sería tan complicado Controlar a esos 28 grandes grupos económicos Hoy 5 grandes cadenas de supermercados De las cuales 4 son de capital extranjero Concentran Concentran El 65% Aproximadamente De las ventas minoristas En el país Si hubiera voluntad política No sería tan complicado Controlar a 5 grandes cadenas de supermercados Para ver Cómo se violan Las leyes Y cómo se engaña A los consumidores Basta agarrar Cualquier diario De circulación nacional Tomemos cualquiera Y cualquier día Y veamos la publicidad De páginas enteras Páginas y páginas Y páginas enteras Ofreciendo productos En la segunda unidad Con el 70 El 80% De descuento Pero no te ponen El precio Sobre el cual están haciendo Ese descuento Hay claramente Una publicidad Engañosa Y no hay ninguna sanción A esa publicidad Engañosa ¿Y quién paga Esos enormes Gastos en publicidad Engañosa En la prensa escrita Televisiva Radial Etcétera Los consumidores Porque forman Parte De los gastos En publicidad Forman parte De las estructuras De costos Y luego se trasladan A precios Y los consumidores Ingenuamente Venimos pagando Con el precio De los distintos Productos De consumo De consumo Masivo La publicidad Que hacen Para engañarnos Induciéndonos A la compra De determinados Productos Y los funcionarios Públicos Mirando para el costado Ese es el problema Que en el país De una vez Por todas Alguna vez Se incentivara A pymes Por ejemplo Para que puedan Competir con las Grandes marcas O esto Nunca va a estar En la agenda Es decir Porque hay intereses A los cuales No les conviene Y son los intereses Que justamente Apoyan a A este gobierno Como apoyaban A otros Mirá El Congreso Nacional Aprobó En el mes de febrero De este año Una ley Muy importante Se denomina Ley de Góndola El Poder Ejecutivo La promulgó Se salió Publicada En el boletín Oficial Pero la ley No está en funcionamiento Porque todavía No se dictó El decreto Reglamentario Si esta ley Hoy estuviera En funcionamiento Habría mayor competencia ¿Por qué? Establece Que un producto No podrá superar El 30% Del espacio Disponible Que comparte Con otros Productos Similares De características Y distintas Marcas Además Tiene que haber Un mínimo De 5 Provedores Para cada Artículo Básico También Establece Que deberá Garantizarse Un 25% De la góndola Para productos Elaborados Por las pequeñas Y medianas Empresas Además Además Establece Que los productos Originados Por la agricultura Familiar Campesina Indígena Cooperativas O mutuales Deberán tener Un espacio Del 5% Adicional De las góndolas De modo Que si la ley De góndolas Estuviera en funcionamiento Habría mayor competencia Y se Podría frenar Los aumentos Desmedidos Abusivos Y de carácter Especulativos Que llevan a cabo Las grandes Empresas En su inmensa Mayoría Incluso Todas De capital Extranjero Claro Ahora bueno El poder del lobby De estas empresas Evidentemente Es muy fuerte Porque hace poquito También se votó Una ley Que tiene que ver Con la salud De etiquetar Alimentos Que son perjudiciales Poniendo si tienen Más sodio Si tienen más grasas Y Ahí Se votó en senadores Y ahora Parece que Cuesta votar La Que se lleve Al recinto A diputados Es decir Ahí hay un lobby Muy fuerte Pero Héctor Cuando Uno ve Que el presidente Este Y el anterior Hacía exactamente Lo mismo Se junta Con Gente que tiene Que ver Con los supermercados Y que son Formadores de precios Y que uno Piensa que van a Discutir Estos problemas Que estamos Discutiendo con vos A ver como Se controlan Los precios De la inflación Y lo único Que se arregla Es Bueno Va a invertir En exportación Que está bien Uno quiere que se exporte Pero también sabe Que a partir De la exportación De carne Que es lo que va a hacer Esta empresa Con la cual Se reunió El presidente Van a aumentar Va a aumentar La carne Y ya viene aumentando Desde hace tiempo Así que lo que vos decís Es la voluntad política ¿Hay alguna posibilidad? ¿Es un problema De relación De fuerza? ¿Cómo ¿Cómo lo ves vos? Y mira Es un problema De voluntad política Y de independencia Política Hay un tema Muy importante En la Argentina ¿Quién paga Los gastos De las campañas Políticas Electorales Que llevan a cabo Los grandes partidos Políticos? ¿De dónde sale Ese dinero Supermillonario? Una parte Lo paga el Estado Efectivamente Pero el resto ¿De dónde sale? ¿Para llevar a cabo Durante meses Y meses Una demencial Campaña De publicitaria En la prensa escrita Televisiva Radial En la vía pública ¿De dónde sale? Son los aportes Voluntarios Que hacen Las grandes empresas Es la mejor inversión Después recuperan Con creces Ese dinero Que colocan Es inexplicable Que En la Argentina Los distintos gobiernos No Cumplan Y hagan cumplir Las normas legales Vigentes Por ejemplo Hay una ley Que se denomina De defensa De la competencia Que aprobó El Congreso Nacional En el mes de mayo De este año Sobre la base De iniciativas Presentadas Por diputados Del oficialismo Y de la oposición De entonces Esa ley Crea Un tribunal Nacional De defensa De la competencia Pasó el resto Del año 2018 Todo el año 2019 Estamos terminando El año 2020 Y no se designaron Los cinco miembros Integrantes De ese tribunal Tan difícil Tan complicado Resulta designar Cinco miembros Con acuerdo Del Senado Integrantes Del Tribunal Nacional De defensa De la competencia No hay voluntad Política Desde hace Once años Once años Va a ser Doce años No tenemos El defensor Del pueblo De la nación Tenemos El edificio La infraestructura Los empleados Pero de hace Hace casi Doce años Renunció El defensor Del pueblo De la nación Los defensores Adjuntos Concluyeron Su mandato Y está Céfalo El organismo Tan complicado Resulta designar Al defensor Del pueblo De la nación En once En casi En doce años No lo tenemos No hay voluntad Política Para hacerlo Está muy claro Héctor ¿Cómo ves A futuro Acá Para el año Que viene Un tema Porque Es el tema Que en realidad Más nos preocupa A todos Que es el tema De la pobreza Y de la inflación Porque se retroalimentan ¿Cómo ves El año Que viene Ves un año Con mucha inflación Ves que se puede Tomar algunas medidas ¿Cómo ves? Mira Si seguimos Como hasta ahora Sin tomar Las medidas Que corresponden Que establecen Las normas Legales Vigentes Vamos a estar Igual o peor ¿Por qué? Y porque El congelamiento Por ejemplo De las tarifas De los servicios Públicos De energía eléctrica De gas natural De agua potable Del transporte público De pasajeros Concluye A fines de año Si no se renueva El congelamiento Y se llegan A autorizar Aumentos Previa convocatoria Por supuesto A las audiencias Públicas Correspondientes Va a aumentar Va a aumentar Las estructuras De costos Y eso se va A trasladar A los precios Si el programa De precios Máximos Que comenzó A regir El 20 de marzo De este año Con precios Con precios De referencia Al 6 de marzo Como consecuencia De la cuarentena Se autorizaron Solo dos aumentos Uno a partir Del primero de agosto Y otro a partir Del primero de octubre Aumentos entre el 2 Y el 5% Y las empresas Vienen presionando Para que el gobierno Deje sin efecto Ese programa Y hace pocos días Se han sacado Del mismo Unos 50 productos Como consecuencia De las presiones De las empresas Y si bien es cierto Que son productos Que no consumimos Cotidianamente No son los más importantes Pero vienen presionando Fuertemente Para que El 31 de enero Que termina El programa No se renueve Entonces Y si después En el interin Se conceden Aumentos salariales Tan necesarios A los trabajadores Que son los mayores Perjudicados De todo esto Indudablemente Todo esto Va a modificar Las estructuras De costos Y se va a trasladar A precios Si hoy Con todo Congelado O casi todo Congelado Como consecuencia De la cuarentena Por la pandemia Tenemos estos índices De aumentos De precios Y de inflación Que vamos a pensar Que va a suceder Cuando Muchos de estos Precios congelados A partir del año Que viene Se descongelen Indudablemente Lo lógico Indica Que los aumentos Van a continuar Y seguramente Van a ser Superiores A los que hoy Tenemos Hector Bueno Como siempre Muy claro Yo te agradezco Mucho Por esta Comunicación Te mando Un saludo Grande Y bueno Volveremos A charlar En otro momento Como lo venimos Haciendo En los últimos años Muchas gracias Que sigas muy bien Hasta pronto Gracias Muy amable Hablamos con Hector Polino Interesantísimo Todo lo que dice ¿No? Yo me quedo Con algunas cosas Que son muy importantes El tema de la voluntad política Y ahí Hoy lo venimos hablando En todo el programa En el comienzo Y ahí está El problema Hoy hay voluntad política Para ajustar Y cuando hay voluntad política Solo para ajustar Se ajusta Y cuando se ajusta No solamente Se ajustan los salarios Las jubilaciones Sino que también Se ajusta A partir de aumentarte El precio De las cosas Como pasó El mes pasado Que los productos De la canasta básica Subieron 6,6% Que son los que más Afectan tu bolsillo Hay gente Que con solo decir Una palabra Enciende la ilusión Y los rosales Los locos de Buenos Aires Bueno, estamos cerrando el año Hoy hablábamos al comienzo Del programa Que era un año Bastante difícil Si bien falta un programa más Pensábamos que Que en algunos temas Era necesario Cerrarlos ahora De alguna forma ¿No? Como el tema De la De Que está pasando Con los jubilados Que está pasando Con la tercera edad Por eso estamos comunicados Como siempre Con nuestro amigo Y columnista Eugenio Semino ¿Cómo te va Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto Poder saludarte Bueno Vamos a ver Si podemos hacer Una especie De balance Ya que esta Es la última columna Del año Primero vamos a empezar ¿Cómo está El tema del PAMI? Vamos a empezar Por el PAMI ¿Y qué viste Durante este año Con el PAMI? Mira Precisamente Todos lo tenemos Muy presente Que De los 42.000 Más de 42.000 Argentinos Fallecidos Con COVID El 80% O más Son adultos mayores Que a su vez Son cientos de miles Aquellos Que cursaron La enfermedad Y que hoy Tienen Comorbilidades Producto De esa enfermedad Que necesitan Ser rehabilitadas Y Tenemos a su vez Un contexto De familias Que más del 50% Como lo ha señalado El propio INDEC Vieron restringidos Sus ingresos Y la posibilidad De ayudar A los propios Sobre todo Al adulto mayor En este contexto PAMI Tuvo Durante El periodo Más agudo De la pandemia En el AMBA Y en general En el resto Del país Fue El mismo comportamiento Una notoria Ausencia En principio Cuando Nos encontramos En el mes De marzo Con Primero Las informaciones Al principio De mes Sobre COVID Sobre lo que Estaba pasando En Europa Sobre lo que Pasaba Las residencias De larga estadía En el viejo Continente No hubo Medidas Ni Presencia Del PAMI Ni Ni Una Actitud De Por lo menos En términos De lo sanitario Generar Prevención Ver Como Se podían Instrumentar Los testeos Que se venía Advirtiendo Era La primera Herramienta Necesaria Para Atender Los problemas De las residencias Así que Esa actitud De De una Notoria Ausencia Se fue Prolongando Durante todo el año Hasta este momento Que estamos hablando En una Insuficiencia De Prestaciones De todo Tipo Ausencia Como decía En todo lo que Es internación Geriátrica Y en Atención A la Internación Geriátrica En Algunos Lugares Fueron Los propios Municipios O la Propia ciudad En el caso De Cava Quienes Se encargaron De Reemplazar La ausencia De PAMI Así que PAMI Con esas Características Con la Particularidad Que encima Hizo Terribles Campañas Publicitarias De Anuncios De Atención De Programas Absolutamente Inexistentes Y lo mismo Ocurrió Con ANSES Ocurre Con Ambos Organismos Es decir Los dos Organismos Más Necesarios En la Atención Del Adulto Mayor Estuvieron Realmente Ausentes Cuando Hablas De Del ANSES Realizó Por Fuera De Lo Establecido Algún Tipo De Ayuda O Todo Lo Que Se Anunció Se Cumplió Como Por Ejemplo No Pagar Los Créditos O Postergar Los Créditos Que Tenían ¿Cómo Fue Todo Eso? Mira Precisamente Recordemos En el Mes De Marzo Cuando Surge La Cuarentena Y Ya Estaba Instalado El COVID En Argentina Lo Que Lo Que Se Anunció Y Se Ejecutó El Tema De No Cobrar Las Cuentas Digo Perdón Las Cuotas De Los Créditos Que Habían Tomado Los Jubilados Los Pensionados Cosa Que Así Ocurrió Hasta El Mes De Diciembre Este Mes Se Empezaron A Combrar Nuevamente No Solo La Cuota Del Mes En Curso Sino El Prorrateo De Las Cuotas Adeudadas Desde Del Mes De Marzo Hacia La Fecha Sin Ningún Tipo De Anuncio Previo Por Lo Cual La Sorpresa Del Jubilado Que Al Día De Hoy Nadie Le Notificó Simplemente Le Vino El Descuento Con Un Código De Descuento De La Cuota Nos Llamó La Atención Que Inclusive Era Más Que La Cuota Que Pagaba Habitualmente Y Esto Estaba Dada Por Lo Que Te Señalaba El Tema De Incorporar El Prorrateo Que Se Hizo A Expensas Del Jubilado Y De Anunciárselo Previamente Inclusive Como Fue Ese Plan De Prorrateo Directamente Se Está Haciendo Así Que Vemos Que A Lo Que Es La Penuria De Una Verde 19.000 Pesos Que Es Lo Que Cobra La Gran Mayoría 4.400.000 Se Suma El Pago De Esta Cuota Entre Comillas Reforzada Por La Deuda Y A Esto Hay Que Sumarle A Lo Que Es El Movimiento Dancés Que Prácticamente No Ni Se Tomaron Trámites Ni Se Resolvieron Trámites A que Estoy Refiriendo ANSES Por Ejemplo Trámites De Beneficios Ordinarios Recibe Inicia Por Año Alrededor De Entre 270 Y 300.000 Por Año Este Año Se Iniciaron 70.000 Y No Fueron Resueltos Más De 20.000 Vale Decir Que Los Que Tenían Que Tramitar Por Ejemplo Un Retiro Por Invalidez Pensiones Por Convivientes Jubilaciones Ordinarias Y Demás Las Tienen Pendientes Y Esto Porque Lo Observo No Solo Por Lo Graboso Para Quien Está En Trámite Y No Sale Su Beneficio Y En Muchos Casos Ya Se Le Dio El Cese En Su Actividad Por Lo Cual Están A La Espera Aunque Cobren El Retroactivo Como Viven Estos Meses ¿No es Cierto? Y Cómo Se Traslada Esto Hacia El Año Que Viene Porque Esta Mora Que hubo La Iniciación Y Resolución De Trámites Se Va A Trasladar A Partir De Enero Y Se Va A Sumar A Los Nuevos Que Tienen Que Iniciar Esos Trámites O Concluir Los Ya Iniciados Así Que La Situación Es Muy Grave Y También En ANSES Se Ha Gastado Un Recurso Enorme En Publicidades Para Tapar Esta Situación Que Tanto Grava Al Sector Del Adulto Mayor No Solo Del Jubilado Sino También Del Jubilable Claro Claro Es Que Aparte Bueno Cuando Yo Quería Consultarte Un Poco Por Esto Porque También A veces Se Habla Como Complemento De La Jubilación Se Dice Bueno No Tenés Tu Jubilación Es Baja Pero Tenés Un Buen Servicio De Pami Cosa Que Vemos Que No O Tenés Una Ayuda Que Te Da El ANSES Cosa Que Tampoco Está Ocurriendo Al Contrario Parecería Que Están Usando O Parecería No Están Usando El Dinero Para Hacer Otras Cosas Y Ya Hablando De Dinero Bueno En Estos Días Ya Se Está Cerrando El Tema En La Comisión De Previsión Y Seguridad Social Y De Presupuesto De Hacienda En El Congreso De La Nueva Fórmula Jubilatoria Que Ya Está Prácticamente Resuelta Y Habrá Que Ver Que Se Decide El Día 29 ¿Cómo Lo Ves Vos Con Esta Fórmula Que Es Lo Que Pensás Que Va A Pasar Mira En realidad La Discusión De La Fórmula Que Fue Suspendida Cuando No Existía La Pandemia Tenemos Que Recordarlo Porque Esto Ocurrió En Diciembre Del Año Pasado No Había Ninguna Situación En Términos De Lo Sanitario En Especial Que Ameritara Esa Emergencia Que Se Sancionó Y Que Por Otra Parte Se Lo Facultó Al Ejecutivo El propio Congreso De La Nación Esto Hay Que Tenerlo También Presente Hoy Muchas De Las Medidas Que Hubo Tomado El Poder Ejecutivo Sin Esa Emergencia Concedida En Lo Previsional No Hubieran Sido Posibles Bueno Lo Que Ocurrió Con Esa Suspensión Es Que Se Hizo Un Fenomenal Ajuste Sobre Los Averes Jubilatorios En General Recordemos Que Se Hicieron Por Ejemplo En El Mes De Marzo Reajustes Diferenciados Distorsionando Toda La Escala De Averes Ya Que Se Aplicaron Índices Decrecientes Desde Las Mínimas Que Percibieron Un Poquito Más Del 11.56 Que Era Lo Que Correspondía Conforme La Ley Suspendida Pero Luego A partir De En Aquel Momento Recordemos Las Mínimas Eran De 14.000 Pesos A Partir De Quienes Ganaban O Cobraban 18.000 Pesos Para Arriba Ya Ese 11.56 Se Fue Convirtiendo En 9 Puntos Y Luego A partir De Los 25 En 8 Puntos Hasta Llegar A Las Jubilaciones Más Altas El Máximo En Aquel Momento Eran 103.000 Pesos A Un Índice Del 3.7 Por Esto ¿Por qué Lo Resalto Roberto? Porque Es Donde Se De Considerar Al Haber Jubilatorio Como Un Derecho Del Trabajador Que Dejó La Actividad Porque Ya Como había Ocurrido En Otro Momento En El Caso Badaro Directamente Se Apeló Primero A La Distorsión Brutal De Una Palabra Que Fue La Palabra Solidaridad Se Decía Que El De 18.000 Pesos Tenía Que Ser Solidario Con El De 14.000 Pesos Por Eso Cobraba Menos Cobraba Un Índice Menor Es Así Que Los Saberes Más Altos En Los Va Del Año Han Perdido Casi Mensualmente Entre 15 Y 18.000 Pesos Pero El Problema Es Que También Las Mínimas En Ese Concepto Bastardeado Y Falseado De Solidaridad Perdieron Respecto A Lo Que Debían Cobrar Conforme La Fórmula Porque También En El Año Están Cobrando Mil Pesos Menos Los De 19.000 De Lo Que Hubieran Cobrado De Haber Estado Vigente La Fórmula Que La Podían Haber Cambiado Simplemente Cumpliendo Y Estando Vigente La Ley Hasta El Momento De Hacerlo Pero Lo Que Se Hizo En Realidad Fue Ese Fenomenal Ajuste Al Cual Yo Aludía Donde En Marzo Pasó Lo Que Comentábamos En el Mes De Junio Ya Hubo Una Quita De Cinco Puntos Para Todos Desde Las Mínimas Era 10.5 Y Se Aplicó El 6.12 Desde Las Mínimas Hasta Las Máximas En Septiembre Pasó Algo Similar 10.88 Era Lo Perdón 9.88 Era lo Que Tenían Que Reajustar Y Reajustaron 7.5 Vale Puede Decir Que Se Les Pagó De Menos Y Así Están Y Son Públicas Las Cuentas De ANSES Que Dice Haber Ahorrado 100.000 Millones De Pesos De Jubilaciones Y Pensiones Es Decir Se Dice Expresamente Cuando Se Quiere Vender Ese Ahorro Como Buena Gestión Y En Realidad Es El Salvajismo De No Haberle Pagado Lo Que Le Correspondía A Los Ya Jubilados Y Que Hoy Es Más Ya Hay Muchísimos Los De Haberes Medios Y Altos Que Están Iniciando Juicio Vamos A Una Nueva Catarata De Juicio A Una Gran Litigiosidad Nos Frente A Esto Hicimos Tempranamente Un Amparo Colectivo Para Evitar Que Quedaran Fuera Del Reclamo Los Saberes Más Bajos Para Que No Se Hagan Eternos Las Demandas Bueno Llegamos Al 18 De Marzo En Ese Amparo Colectivo En El Me Acompañaron Los doctores Adrián Trocoli Previsionalista Y El Doctor Andrés Gil Domínguez Constitucionalista Llegamos A la corte Y ahí está La corte Durmiendo El sueño De los Justos ¿No es cierto? Así que Ya hemos Empezado A trabajar Para Iniciar El camino A la corte Interamericana A través De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Es un Camino Largo Sinuoso Pero Bueno No hay Que dejar De recorrerlo Y no hay Que dejar De recorrerlo De hacer Otras Cosas Y otros Reclamos ¿No es cierto? Eugenio Bueno Ahora Se trata El 29 ¿No? Así es ¿Cómo Ves Vos Esto? Porque Yo pensaba Que hubiera Ha sido bueno Que el 29 Se pudiera Hacer Una gran Movilización ¿No? De todos Los sectores Perjudicados Por La fórmula Sea lo que sea Y por lo que Vos ya contaste Que pasó Que es anterior Todavía a la fórmula Pero justo Ese día Se debate También En la otra Cámara El El aborto Legal Seguro Y gratuito Exactamente Esto parecería Como que Que lo han hecho Medio a propósito ¿No? Más allá De que uno Por lo menos En mi caso Yo estoy totalmente De acuerdo Con esta ley ¿No? Que hay que hacer Una ley De interrupción Voluntaria Del embarazo Pero parecería Como que Van manejando Los tiempos ¿No? Si Si Sin lugar a dudas Quieren Tapar Este Con Lo que es Un reclamo Hecho a través Del tiempo Y demás Este Por la sociedad En términos De salud Pública Como es El aborto Este Con eso Con esa Acción En el sentido Correcto Tapar Lo que ha sido Esta Terrible Espolación Que se dio Sobre el sector De los jubilados Y a su vez Lo que Esto implica Que es Congelar En el tiempo El actual Esto de cosas Es decir ¿Por qué se hace Todo esto? Porque el requerimiento De los organismos Multilaterales De crédito Cuyo Cuyo reclamo Y cuyas condiciones Son seguidas Al pie de la letra Por el anterior gobierno Y por este gobierno Lo que se han comprometido Es A que no tenga Una incidencia Mayor Sobre el PBI Que el Que tiene Este año Con la quita Que se le hizo A los saberes Entonces ¿Qué se hace? Directamente Una fórmula Que en el mejor De los casos Va a dar Un número Neutro En cuanto A lo que son Los actuales Saberes Es decir Que el que hoy Gana 19.000 pesos Va a cobrar Los 19.000 pesos Del mes de marzo Que podrán ser 19.500 20.000 pesos Y Lo que Va a ocurrir Y a eso Se aspira Es que Esa diferencia De los 19 actuales Con los 20 de marzo Para poner un número Lo pague la inflación Es decir No lo pague El propio sistema Vale decir Que el jubilado Va a estar Siempre Por debajo De su actual Estado de cosas Que es Ya lamentable Insoportable Porque Cuando hablamos De esto Estamos hablando En paralelo Que la canasta De jubilados Son 50.000 pesos Reconocidos Por todo el mundo Aceptados Por los jueces Y demás Así que bueno Digo Esto es Con lo que Nos encontramos Lo que Si te comento Roberto Es que Es tan burdo Es tan grosero Es tan brutal Es tan inhumano Esto Que los propios Sectores Internos De la coalición Gobernante Hoy Están Planteando Reclamos Para levantar La mano Seguramente Muchos de esos reclamos Se van A callar A cambio De algo Como suele ocurrir No es cierto Pero Realmente Lo que Están viendo Que La sociedad En pleno Se dio Se dio cuenta De esto Se dio cuenta Del brutal Ajuste Y es más Yo escucho A Comunicadores Y demás En general Que hablan De ajuste Hablan De Pérdida De beneficios Y hablan Muy tímidamente Pero de algo Que es inocultable Está muy claro Eugenio Como siempre Te agradezco De paso Aprovecho Para saludarte En este fin de año Que pasen Para que pases Una buena fiesta Y también Felicitarte A vos Y a la gente De Gerón Tobida Por el congreso este Que nosotros Ya hemos hablado En este programa Que se hizo Del día 18 En San Isidro Así que aprovecho Para felicitarte Te agradezco mucho El aviso parroquial Respecto Al congreso Iberoamericano Del día 18 Y agradecerte La colaboración Tuya Y de tantos Compañeros Y amigos Que artesanalmente Lo hicieron posible Que todo lo que Se trató En el congreso Los representantes De todos los países Y los nuestros Respecto A lo que es Salud Respecto A lo que son Vínculos Respecto A lo que es La situación Del COVID Y respecto A esta cuestión A la cuestión Previsional Están Todas las intervenciones En nuestra página Gerontovida A partir de la semana Que viene Se pueden Escuchar In extenso Cada una de ellas Me parece que eso Va a ser Muy enriquecedor No creo que la escuchen Los diputados Pero por lo menos Para que todos Sepamos Que es lo que Está pasando Así que Te agradezco Mucho Gracias Por haber Comunicado Durante todo el año Y durante los últimos 30 años Las novedades Las necesidades Las necesidades Y las maldades Que se hacen Con los adultos mayores En Argentina Un abrazo grande Eugenio Gracias Lo mejor para vos Bueno Escucharon de todo En este programa Así que Espero que lo hayan Pasado bien Aparte hasta Música Bueno La semana Que viene Nos reencontramos ¿Eh? Siempre acá Chau Los locos de Buenos Aires 30 años